Las empresas que conforman el sector de contact center y business process outsourcing presentaron el Finnish School Certification for Call Center Representatives, el primer programa de capacitación técnica para la empleabilidad, el cual brindará la oportunidad de obtener una certificación para trabajar en esta industria. Se trata de una iniciativa de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, AGEXPORT y el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad INTECAP, con la visión de generar para 2021 no menos de 100 mil empleos directos en esa área. Con este proyecto puntual pensamos beneficiar 5 mil jóvenes en el próximo año, logrando escalar a 15 mil jóvenes en el 2017, específicamente formándolos en inglés. Con esta modalidad presencial que hoy lanzamos. Dicha industria está identificada como una de las que poseen mayor potencial de generación de empleo para Guatemala, debido al crecimiento de la tercerización de servicios en el mundo y las fortalezas geográficas, recurso humano y afinidad cultural del país, según un estudio realizado por la consultora Tolons en el 2014. Para DCATV informó Carlos Alonso. Gracias por ver el video.